Yo, en esta ocasión, creo que me he enfrentado al trabajo más delicado y complicado y comprometido de mi vida. Realmente nunca me había sucedido una experiencia parecida. Me ha pasado una cosa que nunca me había pasado nunca, porque soy ese tipo de actor, y es que he entrado en el personaje de una manera peligrosa, de una manera muy fuerte. Y es que incluso, no sé, había momentos que los chavales que no me conocían me tenían miedo, pero, pues sí, ha sido una experiencia muy fuerte, porque he estado en una piel de un personaje muy, muy, muy oscuro, opuesto, absolutamente opuesto a mi naturaleza. Un personaje que es, por exceso de convicción, un psicópata, sin capacidad para sentir el dolor ajeno, sin capacidad para ver el dolor, sin conciencia de lo que está haciendo. Basado en una realidad, además, y en una tendencia educativa, y en brotes de fascismo, y en brotes de intolerancia. ¡Aquí está el silencio! ¡Así lo respetamos! No, no. Nada de recitar. Seguidme. Con Fernando, muy bien. Ha sido muy fácil trabajar, también, ¿no? Porque él también tenía muy claro su personaje, ¿no? Y yo también tenía muy claro qué es lo que quería hacer con el niño. La verdad es que nos hemos entendido muy bien, la verdad es un tío que no tenía demasiadas amistades, además. Todo eso le genera una determinada violencia que explota al día en que ve que está en una situación de poder, ¿no? Cuando llega Zinca, que le ofrecen este trabajo y demás, ve la posibilidad de demostrar que él puede ser otra persona. Y eso, y ejerce el poder y lo ejerce con violencia, y lo ejerce con los más débiles, que son los sábados que están. No os equivocéis conmigo. Creo como el que más en la doctrina de este centro. Odio el caos, venero el orden, creo en el progreso. Lo sintético es mejor que lo natural. El plástico es mejor que el papel.